¿Qué es el ascenso? ¿Qué es el ascenso? En la mañana presentarlo y ya habiendo Tita dirigido su primer entrenamiento, pues le damos la más collar de las bienvenidas al Club Necaxa. Es tu casa Tita y te deseamos mucha suerte. Estoy orgulloso de pertenecer a esta institución. De seguro vamos a tener un equipo competitivo que luche, juegue un buen fútbol y busque justamente los resultados para alcanzar nuestro objetivo aquí en este nuevo desafío. ¿Consciente también de que la responsabilidad es doble al no lograr el objetivo en este torneo? ¿El siguiente, la exigencia es doble o triple quizás? Claro que sí, por eso hice un contrato de seis meses. Estoy aquí para ascender el equipo. Trabajar para dar una cara al equipo, para que el equipo juegue al fútbol, esté organizado. Y eso en el día a día vamos haciendo las observaciones. ¡Suscríbete al canal!